En conferencia y en conferencia también. Bueno, comisario, nuevamente dialogando en este sentido sobre cómo marcha la escuela de agentes de policía que nació luego del reclamo en una asamblea popular allí en el gimnasio municipal, corríjame si me equivoco, luego del asesinato del remisero Fein, ¿no? Sí, realmente el tema de la escuela de policía es una realidad, o mejor dicho, una respuesta al reclamo de la sociedad local luego de un hecho luctuoso que nos afectó el año pasado, donde, bueno, se planteaba las necesidades que tenía la población referente a la seguridad. Y una de las necesidades principales, aparte de algunos recursos económicos para el funcionamiento, era el recurso humano principalmente. Para poder destacar esto, surge en principio como respuesta una charla extraoficial que se realiza entre el subcomisario Carlos Cabrera y el intendente local, el señor Romera, para poder gestionar una escuela de policía y tener un recurso humano propio. En esta situación se fue madurando la idea de la escuela y se traspasó esta inquietud al Consejo de Seguridad local, donde, bueno, se veía la viabilidad de realizar un curso de policía en la localidad de Bolsón. En esta situación, integrantes del Consejo de Seguridad deciden dar la participación a la legisladora Patricia Arranea para que, bueno, en su posición un poco particular y como referente de la localidad a nivel provincial, hicieran las gestiones para poder obtener los recursos y las decisiones políticas de la conformación de este establecimiento. Entonces, se aprovecha un poco la oportunidad para agradecer a todos los que tuvieron participación en esta idea de la escuela de policía. Bueno, con el tiempo, esta idea fue madurando y fue una realidad que se gestara la escuela de policía y, bueno, donde la señora Patricia Arranea, en su posición un poco particular, su acercamiento hacia el Consejo de Educación, hizo de que madurara esta situación y se pudiera llevar a cabo la escuela de policía. Y donde también hay que agradecer a los colaboradores directos que tuvo la legisladora en la localidad, quienes tuvieron una participación esencial en la coordinación, en este caso la delegación local, que es en la señora Braese, para poder obtener todos los recursos necesarios para la conformación de la escuela, dado a que hoy el Consejo de Educación es, como a veces decimos de entrecasa, un sponsor oficial de la escuela, dado a que hace los aportes necesarios para que puedan concurrir los 28 aspirantes agentes a dos gimnasios de la localidad que realizan sus actividades. También nos confirmaba semanas atrás la propia Ivana Braese sobre la colaboración que prestan en el sentido del refrigerio que reciben los chicos y el alimento, ¿no? Exactamente. Fuera de que ellos puedan tener defensa personal y gimnasia en gimnasia de la localidad, a su vez tienen un refrigerio y, por otro lado, un almuerzo que esto es sustentado desde el Consejo de Educación. Fuera del aporte que realizaron cuando esta escuela funcionaba en Maginogado, como ser movilidad y otra situación para los docentes que llevan a cabo las distintas cátedras. Bueno, ya a mediados de junio falta muy poco para que esta primera camada egrese y tengamos, entonces, mayor presencia de agentes en la vía pública. ¿Cómo van evolucionando los cadetes? Realmente el grupo de estos 28 aspirantes es dable destacar su compromiso social que tienen, dado a que, bueno, el resultado que se ha obtenido en la selección es muy bueno, hay un compromiso, como decía, y se estima que a mediados de agosto ya van a estar realizando pasantías en la localidad, por cuanto va a ser más que evidente su presencia. O sea que estamos prácticamente días de que se note la presencia efectiva de los chicos en la calle. Exactamente, si bien van a ser esta pasantía sustentado por personal policial en calidad de instructores, por otro lado, para cuando ellos comiencen a trabajar solos en el mes de diciembre, ya tengan una solvencia distinta, con una práctica sustentada en la capacidad que le dan los instructores. Bueno, muy bien, comisario, muchas gracias. Gracias a todos.